Muy buenas tardes a Arroyo Dulce, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña, a la gente del Canal 6, el Canal 6 de Salto, Eduardo, que es el Pichinini, que es el que siempre está presente. En fin, mejor no lo puedes sacar al día, con el delegado y Hugo estuvimos trabajando, pero creo que pueden estar conformes del día que hemos... Como yo soy llovedor, a mí siempre me dicen que recen para que llueva. Cuando pido en contra, no me dan bolilla a veces, pero en esta oportunidad sí. Así que le agradecemos a Nuestra Señora Gauta del Mate, que como Gauta del Mate ha estado presente. La imagen de Nuestra Señora Gauta del Mate, mate, originariamente y tamaño natural, está en Apóstoles, en la espoyerla de Apóstoles, Misiones. De ahí hemos sacado la imagen que hoy nos la trajimos, pero que está en nuestro templo, pequeño, y me acuerdo cuando la intronizamos en el año 2000, desde los siglos de Calandria hasta aquí vinimos en procesión. Y en la procesión veníamos tomando mate. El Padre Mingo, que entonces estaba en Pergamino, el Padre Mingo decía, la primera vez en mi vida que en una procesión voy tomando mate. La honramos de esa forma y la hemos intronizado en el año 2000 en nuestro templo, donde no es una aparición de la Virgen, no es una aparición, no ha hecho ningún milagro. Espero que hoy nos haya hecho el milagro, así de concedernos un buen día, de manera que ya el primer milagro lo ha hecho para Arrullo Dulce. Cuando yo compuse en el año 2000 esta plegaria Nuestra Señora Gauta del Mate, se la presenté al obispo. El obispo me dijo que no tiene ninguna herejía, que se la puede rezar. Así que lo primero que voy a hacer, después de dar la bendición, es rezar esa plegaria a Nuestra Señora Gauta del Mate, compuesta por mí y que el obispo me la autorizó. Voy a dar primero la bendición a todos ustedes, a este día espléndido que Nuestra Señora Gauta del Mate nos concede, para que lleven de regreso a sus hogares esa misma bendición, prolongando este maravilloso encuentro de esta tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rocíanos, Señor, con el agua bendita, quedaremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Ten compasión de nosotros, Señor, según tu gran misericordia. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio y siempre, por los siglos de los siglos también. La Paz del Señor, en este lugar donde estamos realizando la festividad en honor de Nuestra Señora Gauta del Mate. Plegaria a Nuestra Señora Gauta del Mate. O Dulce Madre, Nuestra Señora Gauta del Mate. Tú, que mediante la bendición apostólica del Santo Padre, el Santo Padre, el anterior, concedió una bendición especial a una maqueta que le presentaron los enterrianos de Nuestra Señora Gauta del Mate. La bendición dice, de todo corazón, la bendición del Santo Padre, otorgamos la implorada bendición apostólica bajo los auspicios de Nuestra Señora Gauta del Mate. De manera que ya tiene la aprobación eclesiástica. Plegaria a Nuestra Señora Gauta del Mate. O Dulce Madre Nuestra Señora Gauta del Mate. Tú, que mediante la bendición apostólica del Santo Padre, comenzaste a integrar Nuestra Rueda del Mate, encarnándote en la fe y la cultura de nuestro pueblo. Ya que quisiste venir a compartir nuestras alegrías y nuestras penas, toma el mate de nuestra tierra, que al compartirlo contigo, nos hace más hermanos y amigos. Y así nos permite llegar a tu Hijo. Haz que esta, tu sagrada imagen, nos haga absorber en cada mate un poco de la gracia de tu Hijo. Para que compartiendo en la tierra nuestra identidad de hermanos, podamos un día integrar la Rueda de la Gran Mateada Definitiva en el Reino de tu Hijo Jesús, nuestro hermano mayor. Amén. Nuestra Señora Gauta del Mate, ruega por nosotros. Bien, no me queda nada más que decirle que bendecirle. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelvanse ustedes su carguena de bondad y por intercesión de Nuestra Señora Gauta del Mate, les conceda los beneficios de la unidad y de la paz extensiva a sus cristianos hogares. Que el Señor los bendiga y los defienda de todo mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora Gauta del Mate, ruega por nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenido.